La economía en Esteli continúa creciendo. En lo que va del año, se han aperturado 123 nuevos negocios, lo que se traduce en más empleos y empuje económico. Hemos venido experimentando una reactivación económica bien fuerte. En Esteli no ha sido la diferencia. Ha venido creciendo, como siempre de costumbre Esteli, nos tiene acostumbrados al progreso, a seguir desarrollando, generando empleo. El esfuerzo de las familias que hacen para emprender nuevos negocios, como una política también de nuestro gobierno y de la Alcaldía Municipal de promoción de inversiones, facilitación de trámites. Este año tenemos, hasta el momento, al corte, 123 nuevos negocios, que son de comercio, industria y servicios, de manera general. Y es que más inversiones se han registrado en los últimos meses en el Diamante de las Segovias. Si bien es cierto que se registra en cierre de negocios, esto es algo normal, ya que se da en todos los tiempos, lo cual no afecta, ya que es relativo y en su mayoría son cierres temporales. Nosotros estábamos haciendo los análisis también comparativos y efectivamente, pues del primer trimestre de cada uno de los años, en 2017, por ejemplo, tuvimos 105 nuevas aperturas. En el 2018 tuvimos 112 nuevas aperturas en el mismo periodo, ¿verdad? Entonces vamos creciendo. Y en el 2019 tuvimos 123 aperturas, ¿verdad? Que hay una variante. Siempre el monto de inversión también va creciendo. Nuevos negocios, pero nuevos montos de inversión, generan más empleo y eso es relevante. Es relevante que siempre los cierres se dan, pues. Y normalmente la mayor cantidad de cierres que tenemos nosotros es por cierres temporales de negocios. Se enfermó el dueño, salió del país y quiso también mejorar su negocio. Cerró un negocio pequeño y ahora tiene un negocio mucho mejor, más grande. Eso también es verdad. Entonces nosotros, en términos de todos los negocios que cierran, más del 50% son cierres temporales. Siempre el crecimiento de nuevos negocios supera a los cierres y supera el monto de inversión también, ¿verdad? Eso genera una estabilidad, estabiliza, pues, el equilibrio en la parte económica, porque entonces nosotros mantenemos los ingresos que siempre hemos venido sosteniendo, pues, como alcaldía. La promoción de inversiones y de empoderamiento ha facilitado la reactivación y crecimiento económico en este municipio, lo que se traduce en bienestar para cada una de las familias. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.